A Tlaxlaucan, a las comunidades, ya vamos a empezar con los barrios también, importantes, porque cada uno de ellos, pues aunque son cabecera municipal y pareciera que todo está solventado, hay necesidades que trabajar, pues vamos a estar haciendo la invitación para toda la gente que se acompanya. Definitivamente, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que el trabajo más importante es los servicios públicos, como agua, drenaje, electrificaciones, pavimentaciones. Afortunadamente, creo que vamos observando un panorama en donde tenemos identificados las necesidades en las comunidades y eso es gracias a que también nos ha gustado trabajar en territorio y pues reconocer que en todas las comunidades también existe esa voluntad para ser equipo con la comunidad. Así es que vamos a echarle ganas para que este 2 de junio, con el voto de confianza de las ciudades atlatlaucenses, a Tlaxlaucan se pinte a ver. No se olvide, vamos solos, en Tlaxlaucan no hay coalición, solo verde. Y para que no tenga ningún tema, vote verde todo, este 2 de junio, por su amiga Alma y por el partido verde. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!